Música Agosto comienza con nuevos desafíos legislativos tras las evaluaciones, compromisos y anuncios realizados en la cuenta pública del Congreso Nacional a fines de julio. El aumento en el ritmo del debate legislativo, pero sin perder precisión ni calidad, fue valorado desde la Cámara de Diputados. Debido a la gran cantidad de iniciativas que se tramitan en la corporación, la unanimidad de los comités parlamentarios acordó realizar sesiones legislativas extraordinarias que aumentaron el tiempo de debate y votaciones. Con esto, 87 nuevas leyes fueron publicadas desde julio de 2018, cifras destacadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores. Este esfuerzo nos ha permitido alcanzar un aumento de un 8% en el total de los proyectos de ley tramitados en la sala de nuestra corporación. De igual manera, el total de las sesiones de sala aumentó un 10% y las comisiones permanentes desarrollaron un total de 424 sesiones que representan un aumento del 27%. Cabe destacar que el número de invitados asistentes a las comisiones ha crecido en un 56%. Desde julio del año pasado ingresaron en total 85 mensajes y 795 mociones parlamentarias. Vale decir, un total de 880 documentos que hoy se encuentran en diversos niveles de tramitación. Frente a este escenario, tanto desde la Cámara de Diputados como del Senado, fue criticada la propuesta del gobierno de reducir el número de parlamentarios. El principal llamado del diputado Iván Flores apunta a potenciar aún más el debate en los meses próximos. Tenemos conciencia de que probablemente lo que no se logre en los dos próximos semestres no se conseguirá en los tres siguientes sin afrontar mayores dificultades en medio de un clima político electoral que seguramente será más tenso que el actual. Este segundo año de ejercicio legislativo y de gobierno puede y debe ser distinto. Este es el espacio político privilegiado para el diálogo y la construcción de acuerdos amplios, maduros y de mayor alcance. En este ánimo de acuerdos, uno que ambas ramas del poder legislativo desean construir es el que permita el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, tal como lo detalló el presidente del Senado, Jaime Quintana. Porque ya es hora que de una vez aprobemos el reconocimiento constitucional, ese que solo Chile y Uruguay no tienen en América Latina y que en las décadas pasadas fuera rechazado seis veces en este mismo Congreso Nacional. Aspiro a que discutamos una solución política al conflicto que por siglos no hemos sido capaces de resolver. Un camino se abrió en el Congreso Nacional que busca avanzar en el compromiso por una mayor equidad de género en la política. Prueba de ello es la creación de comisiones de mujeres y equidad de género y un nuevo protocolo de prevención y sanción del acoso sexual en ambas cámaras. Sin embargo, aún quedan importantes temas pendientes a los que se refirió el senador Jaime Quintana. Es necesario que aprobemos prontamente el proyecto sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Junto con ello, es nuestro deber ratificar el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de la Forma de Discriminación contra la Mujer. CEDAW, Chile no puede tolerar más vulneraciones contra la mujer. Para hacer posible todos los compromisos asumidos y responder con ello a la demanda ciudadana que existe sobre diversos temas, las máximas autoridades del Poder Legislativo hicieron un llamado a trabajar por los acuerdos políticos, tanto al interior del Congreso como en conjunto con el Poder Ejecutivo. El diálogo definitorio ha de ser aquí y las respuestas al sentido de urgencia que la ciudadanía ha puesto en asuntos sensibles como la salud pública, pensiones, estabilidad económica, seguridad y convivencia social requieren efectivos acuerdos, porque no habiendo atajos para el diálogo parlamentario, el alargue de las etapas previas al debate solo dilatan el resultado. Las vueltas largas no le sirven a los gobiernos cortos. El gobierno también debe poner de su parte para recuperar las confianzas. En un sistema presidencialista como el chileno, gran parte de la iniciativa para impulsar transformaciones, lo decía el presidente de la Cámara, transformaciones orgánicas, radica en el Poder Ejecutivo. Es fácil culpar de todos los males de la democracia al Congreso Nacional, pero es profundamente injusto. Hay muchos aspectos en los que debemos mejorar. Sin embargo, pensar que la crisis de confianza solo está radicada en este edificio, implica un reduccionismo que hace imposible cualquier tipo de avance. A los compromisos políticos se suman también cambios tecnológicos. Ambas cámaras lanzarán aplicaciones para teléfonos móviles con el fin de facilitar y acercar aún más el acceso a la información del trabajo legislativo. También hubo compromisos en temas medioambientales, tanto para el respaldo de proyectos en esta dirección, como para la transformación del funcionamiento del Congreso Nacional, haciéndolo cada vez más consciente y sustentable.